La bella sirena, escondida a yaces en los mares, bella dama de larga cola, a desafiar las olas, a destemplar los mortales. Duermes bajo aguas azules, te desprendes ya en ellas de todo cuanto tu corazón no guarda en tus escamas como baúles y viertes sonidos melancólicos que como un arpa desafinada surgen descontentos tus sollozos que a morirse pretenden en pequeñas canciones que resuenan de una estrella plateada, donde hablan a los corales y cuentan lejanas historias que como sueños navegaron a otros lugares pintorescos y pletóricos. Jugueteas dulce sirena como noble luz que resplandece en otros soñares, dando besos a los vientos, decretando nuevas leyes cuando te place, siendo ya tu reino el más bello de cuanto acontece, musa esplendorosa, tierna dama que a los marinos enloquece. Monedas. Traigo en mis manos monedas grabadas como palabras de pensador. Pesan como el tiempo en una balanza. Valen más que un deseo que nunca se alcanza. Son palabras que se guardan y se esconden como el mejor de los trofeos. Sobresalen en sobresaliente relieve de punto de nieve y dicen tanto como después dicen nada. Formas que cuadran cuando las cuentas no fallan. Emblemáticos números y matemáticos que entierran y esconden los fallos que otros no callan. Nuestra llamada de grito. Hay quienes maquinan acciones absurdas, quienes roban la luz a la vida, quienes descubren en la palabra tremenda ofensiva. Hay quienes obran a escondidas porque su mente está cerrada, quienes asesinan, usurpan y entierran las dulces palabras bonitas. Hay quienes destronan, descolocan de nuestras bocas las sonrisas, quienes compran libertades, quienes venden la muerte segura, quienes violan los derechos de los mortales. Hay quienes estudian para ser demonios, para dar lecciones, para guardar entre rejas los buenos testimonios. Más aún así, nace entre los desiertos la flor campesina. Crece en tus ojos una vida intensiva, una nota que vuela y de luz te ilumina. Nace entre algodones la fuerza expresiva, la lucha que crece y que grita sí a la vida. Praderas. Hay musas que iluminan cien mil lugares, más de cientos de estrellas. Tocan sus tantanes y se escapan de sus vientos. Veinte mil vuelos, veinte mil cantares. Se bambolean mariposas ligeras que mulan los amores de dulces princesas, cubriendo con sus alas aquellas nostálgicas praderas. Mágica. Eres mágica, bella, dulce, eternamente carismática. Eres mágica, a veces seria, las demás alegre, sonriente, algo lunática. Eres mágica, cubres mi cuerpo de tu mirada siempre romántica. Mágica, bella, escuálida, pero mágica, inocente, siempre elocuente. Unas veces un tanto suprime, de pensamiento ausente. Mujer sumamente fantástica. Luna mágica, seria, bella, lunática, inconsciente, sarcástica, dulce, romántica, sublime y fantástica. Simplemente eres noche, día, mañana, mediodía, pero sobre todo mágica. Mágica, bella, junta. Mát Projektín Música 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 Música